Dobrej es el nombre artístico profesional de un actor francés de finales del siglo XIX, de un actor cómico de teatro muy conocido en París, muy querido, que desgraciadamente no ha pasado a la historia. La he titulado Fotobiografía porque en realidad es la biografía fotográfica de una persona a través de 90 imágenes, albúminas, de pequeño formato. Es la fotobiografía o la historia fotográfica de su trabajo como actor dentro de una serie de papeles que fue desempeñando desde los años 70 hasta que se murió a finales de los 90. La exposición o el proyecto Dobrej consta de dos partes. Una exposición, que es la que podemos ver en la sala, siguiendo una línea temporal desde el principio de su carrera hasta que ya se muere y se queda sin dientes. Documentos secundarios como contratos, carteles de las obras, como ilustraciones, como entrevistas en prensa. Y una segunda parte, que es el libro que acompaña la exposición, que es el corpus teórico de la investigación, hasta dónde hemos podido llegar sobre quién era esta persona. ¿Qué es un retrato? ¿Qué es un coleccionista? ¿Qué es un autor? El proyecto Dobrej, Fotobiografía de un actor, plantea todas esas cuestiones. Hoy intenta poner sobre la mesa que es un autor contemporáneo trabajando sobre fotografía histórica del siglo XIX, como crear un discurso narrativo propio, original y nuevo a través de documentos y a través de objetos de autorías diferentes que se reúnen juntos para contarnos una historia. Se trata de una historia contada por mí a partir de fotografía realizada por otros y documentos generados por otros en el siglo XIX, pero vistos desde una óptica contemporánea, desde el siglo XXI. Es un trabajo complejo que ha llevado más de un año de investigación y que vemos por primera vez en la sala del Centro de Documentación de la Imagen de Santander. Es una cosa excepcional, en el sentido de que no tenemos de actores del siglo XIX tantas fotos y es la primera vez que se pueden ver juntas y la primera vez que se exponen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!